Guadalupe Salazar De jinetes y caballos galopar Guadalupe Salazar con el pelo blanco Nunca nadie se acordó de alguna pensión Sospechaba las mentiras de los gobiernos Quiso aceitar de enluenda Con su flor, su perro y su bote No pudo más con la renta Y el desalojo la mató Guadalupe Salazar murió de alcohol Y vergüenza La postura no da más para sobrevivir Murió con el ropero y las lunas fuera Quiso aceitar de nuevo su fusil Guadalupe Salazar Guadalupe Salazar